Miriam, ¿cómo le va? Buenos días, Jorge Pereira, Omar Andrada, la saluda en Canal 35. A ver, Miriam, ¿la tenemos a Miriam? Un gusto. Ahí sí, ahí la escuchamos, Miriam. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días. Bueno, ¿cómo es esto de este picnic artístico que van a realizar allí en la Plaza de Médano de Oro? A ver, se nos pierde el contacto ahí con... Nuestra biblioteca... A ver, se nos pierde la señal, ¿no? Con el Médano de Oro. Miriam, ¿nos escucha? A ver si la tenemos ahora. Bueno, ya vamos a tratar de... Ahora sí, ahora sí la escuchamos, Miriam. Cuéntenos. Bueno, se nos pierde la señal. Y puede ser como consecuencia también del movimiento, ¿eh? Tenemos la imagen ahí de Miriam. Sí, se escucha. Disculpen, hola, ¿cómo les va? Profundo gusto desde el Médano de Oro. Sí se escucha, Miriam, trata de hablar y no te interrumpimos. Ahí está Miriam, ella es auxiliar bibliotecaria de la Biblioteca del Médano. Por ahí se le tilda la cámara por la señal. Ustedes saben que en el Médano la señal es... Sí, sí, mala. Pero a tratar de hablar, Miriam, a ver si por lo menos te escuchamos. Bueno, vamos a hacer un breve resumen para que podamos aprovechar la señal. Pasa que por ahí el tiempo no nos está ayudando y de por sí acá en el Médano es un poquito difícil tener señal. La biblioteca, el 22 de abril. Entonces, por una iniciativa de nuestro presidente y la comisión directiva, se decidió hacer algo, algo distinto, algo después post-pandemia, y bueno, al aire libre, y nos apoyaron... ...público en general. Se trata de una función de circo, se trata de un campeonato de ajedrez, se trata de aires soleros, darles algo al público que puedan venir al aire libre y disfrutar un par de horas, y festejar nuestros 40 aniversarios. Bueno, una breve reseñada de la biblioteca, es que nace el 22 de agosto del 81, por una iniciativa vecinal, y una necesidad de los chicos de la zona, con lo que nos encontramos con mucha... Sí, estamos escuchando a Miriam Guerrero, de la biblioteca José Manuel Estrada, de el Médano de Oro. Está bueno que las bibliotecas también se involucren en la participación de muchos chicos. Estuvo a cargo de la señora B. Barripol de Orellano, quien adhonoren, durante muchos años se hizo cargo de la institución. Funcionaba atrás de la capilla, nos donaban, nos prestaban un espacio, donde un día, por razones que ni siquiera recuerdo, nos pidieron el lugar. Entonces, muy generosamente, desde el municipio... Ahí nos está contando un poco la historia, cómo nació la biblioteca, en ese lugar tan importante de Rawson, como es la Villa Bolaña, y la biblioteca José Manuel Estrada. Miriam, tal vez podré, Miriam, repetir que es este jueves, a las... este jueves 9 de septiembre, a las 16 horas, si no me confundo, Miriam. De 16 a 17... Este evento, al aire libre, en la Plaza Bolaños, abierto a todo público, están invitados, todo el que quiera... Bueno, muchísimas gracias, Miriam, le agradecemos el contacto, las dificultades. Muchas gracias a ustedes por permitirnos difundir, que, bueno, la señal ahí en el Médano a veces es complicada, y más justo hoy el clima no nos acompaña. Pero bueno, este jueves, a partir de las 16, en la Plaza de Bolaños, la Biblioteca Popular José Manuel Estrada cumple 40 años, y Miriam, como parte de la comisión directiva, bueno, quiso comentarnos un poco, agradecerles a ustedes, a la Sonda TV, al Sonda Diario, por la difusión y lo esperamos. Este jueves a las 16, en Plaza Bolaños, 40 aniversario de la Biblioteca José Manuel Estrada. Agregue lo que quiera agregar, porque la escuchamos perfecto y la vemos perfectamente. Bueno, muchas gracias, gracias por hacernos la difusión, los esperamos, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, entonces. Gracias, Miriam, por el contacto. Bueno, sí, ya saben, este jueves a partir de las 16 horas, la participación seguramente de todos los vecinos del lugar van a querer estar en esta iniciativa, en este picnic artístico que ha organizado justamente la Biblioteca Popular José Manuel Estrada. Sí, la Plaza Bolaños es una plaza en donde normalmente hay mucha actividad.